¡Gracias por ver el video! Martín Correa, el derechazo de Cachimba, los 21 del primer tiempo para el 2 a 0 para el conjunto dirigido por el Nacho Rizzo. Jugada que él inicia, hablo de Correa, corre y vean qué bien que define abajo de zurda contra el palo derecho del arquero. A los 41 se cerró el partido, defensor 3, progreso 0. Plaza le ganó a Racing por 4 goles contra 1 jugando en el Prandi. Ibañez en contra, el 1 a 0 para los Patas Blancas. Va a llegar el doblete de Cecilio Waterman para colocar primero el 2 a 0. Aquí a los 44 de la primera parte, tras la mala salida del guardameta. Y este es el 3 a 0 para el número 30 que se daba en el minuto 3 del segundo tiempo. Pablo Lacoste llega con este frentazo y coloca el 1 a 3 para el conjunto de Racing que ya no tiene como entrenador a Juan Tejera. Este es el 4 a 1. Toque de Franco a Costa. La pelota viene hacia el lado izquierdo para sur. Y luego el taco para Valer. Y la definición de Facundo a los 34 del segundo tiempo. Plaza 4, Racing 1. Vamos al Trócoli para ver la goleada de Cerro frente a Wanders. 3 a 0. Aquí está Diego Casas abriendo y colocando el número 11 a los 15 de la primera parte. Este es el segundo para el equipo albiceleste. Federico Alonso. El tanto del número 17. De alguna manera se toma revancha Cerro de lo que fue la eliminación de la Copa Sudamericana precisamente frente a Wanders. Este es el tercero. Pablo Oliveira. El gol del Melense para el definitivo 0-3. Wanders 0. Danubio por mínima diferencia. En Jardines venció a Boston River. A los 18 del segundo tiempo el gol de Santiago Paiva. Para el conjunto franjeado. Fénix le ganó 3 a 1 a Rampla. En el Parque Capurro el sábado por la tarde. Aquí está abriendo la cuenta Leonardo Melassi para el conjunto Picapiedra. Pero luego lo iba a dar vuelta. Fénix primero con el gol del Tito Ferro. A los 36 de la primera parte recibe. Y define así de pierna derecha. El segundo para Fénix. Va a llegar por parte de Alex Silva. La jugada. El toque de Maxi Pérez. Y en envío el fondo del arco del número 9. Para el segundo. Del equipo dirigido por Juan Ramón Carrasco. Que finalmente se quedó con el subcampeonato. De este apertura. Sumando 28 puntos. Va a llegar el tercero para el conjunto Aldi Violeta. La jugada de Leo Fernández. El pase para Maxi Pérez. Y a los 48 prácticamente en el cierre del partido. Fénix le colocaba el tercero a Rample. Ganaba 3 a 1. Nacional. Le ganó 1 a 0 a Juventud de las Piedras. Con este gol de Gonzalo Bergesio. Además River y Liverpool empataron 0 a 0. Nelson Aldi. Y Cerro Largo le ganó a Peñarol. 1 a 0. Llovilla con el gol de penal de Sebastián Sosa.